...de salario este año nos toca solamente revisión salarial, es hasta diciembre para amanecer el primero de enero con un acuerdo. Entonces yo creo que por ahí de noviembre, un poquito antes de noviembre, estaremos realizando nuestras asambleas para tomar en cuenta la voz de los trabajadores. Oiga, y en este contrato, bueno, pues la dictación está por arriba de lo que se tenía en el contrato anterior y en el contrato amargo que se revise, ¿cómo va a ser este proceso? Sí, ya este proceso terminó, terminó el primero de enero, en este sentido ya el acuerdo ya aplicó, el que se quedó de la representación sindical anterior para esta. Hoy vamos a tener esa oportunidad de revisar, digo, la inflación está un poquito alta, pues vamos a tratar de sacar algo más de la inflación. ¿El tema de los paros técnicos? ¿Perdón? ¿Para los paros técnicos? De los paros técnicos, pues bueno, hemos tenido...